Mucho gusto es un placer señora, soy que vengo al jam Vine a invitar a su vida, a dar conmigo una vueltica KR, yeah, que vengo al jam Si esta montaña de mi cara, deme claro que vamos a hacer Si quieres vamos pa' mi casa bebé Un huequito, un tranquilita, tú tranquilita, calmadita Y la acogida es mi pata, se verá, juega, y los buques son Que vengo al jam bebé, a las tardes a pijamas A la mato caca, girl Vamos a lo chévere, llólamelo, llólamelo, suéltalo, suéltalo Y a lo chévere, es que me tiene que serlo, es que se mostrío Vamos a lo chévere, llólamelo, llólamelo, suéltalo, suéltalo Y a lo chévere, a lo chévere, a lo chévere, a lo chévere, a lo chévere This is the script of KR, mi caso toca la regla Ya estamos a solas, decime que quieres bebé, te bonito, te quiero una pola Dime dónde lo quieres Baby, baby, en la cama comenzamos, bolseamos, después para el baño nos trasteamos Subile a la music, prende el jacuzzi con el antico Para hacértelo bien rico, bien rico Besito en todo el cuerpito, dame un ratico, voy a prender un baretín En mi cámara, hay una cámara escondida, pa' grabar toda la porquería que hicimos todo el día Llamo a una amiguita pa' allá ir, si pregunta qué vamos a hacer aquí, le decís que Vamos a lo chévere, llólamelo, 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 suéltalo, suéltalo, a lo chévere, a lo chévere, a lo chévere, a lo chévere Yo sé que solo foto y video me has visto, y listo, yo soy el lindo, Kevin Rodan, el que sale en la TV si quieres tu pellizco Seguricito quiero darle un mordisco, llévate pa' mi casa y te desvisto, y listo Olvida quién soy yo, deja ya el pánico, que el gato limita, dime yo te bajo el pantalón En el sillón de mi camioneta, una topizaleta, fumémosle rompita para irnos del planeta Mucho gusto, es un placer, señora, soy Kevin Rodan, vine a invitar a Chiquita, a traer conmigo una buitica Si estás jugada de mi cara, dime claro que vamos a hacer, si quieres vamos pa' mi casa a beber Un huequito, un tranquilita, tú tranquilita, una marita, y la cogida es cuidada, y la empuje hacia mi cama Quiero arrancarte esas pijamas, hasta la madrugada, girl Vamos a lo chévere, chévere y dámelo, chévere y me velo, suelta el murido Es que imagínate que solo existimos tú y yo Vamos a lo chévere, chévere y dámelo, chévere y me velo, suelta el murido A lo chévere, a lo chévere, mamá, a lo chévere, mamá Mr. K.R., baby, Colombo Records, es el último de Foco, K.R., Kevin Rodan, punto com El de Cali, Colombia, para el mundo, G, Juan Jair, G, represent Colombia Music, Chrisin Kevin Rodan, bebé, Kevin Rodan, bebé Mr. K.R., Mr. K.R., baby, The Mixtape, no hay competencia, no, G